miedo de tocar las teclas hoy siento dolor hasta en mis dedos tengo mucho miedo tocar las teclas pueden sangrar las letras y remover heridas viejas los versos volverse noche y nublar mis ojos cuando voy en el coche no quiero estrellarme contra un montón de fantasmas hoy quiero lluvia de estrellas para iluminarme no regresaré páginas quiero versos nuevos y más constelaciones para ponerle luz a las noches y las cavernas hoy duplicaré metáforas quiero que te alcancen a leguas de distancia y te acaricien hoy no hay tristeza mi corazón está de fiesta por ahora guardo las letras cierro esta página para volver mañana infinidad de aves volarán por el cielo no faltará aquella que se cague en mis letras hasta el estiércol fertiliza mis versos poema miedo de tocar las teclas autor pedro moreno mora